Saludo país, saludo mundo. Voy a hacer este video y espero que tengan el valor de verlo, porque nada más quieren dañar gente. Me voy a referir a la locución que tuvo en la universidad nuestro alcalde ayer, insultando a la población, insultando a la clase política y diciéndolo que no tenemos conocimiento. Pero yo le voy a decir a nuestro señor alcalde y a las autoridades nacionales que pongan ojo y oído en lo que pasa en el huevo. No es posible que nosotros tengamos un alcalde que venga a retregarme todo el dinero que tengan empresas privadas, todo el dinero que tengan gente que son acólicos a su persona y que nosotros tengamos que soportarle eso simplemente porque él es el alcalde y advierten en su misma locución que a él no se le puede decir porque mañana pudieran recibir el apoyo. Le voy a hacer algunas anotaciones al alcalde. Cuando él pide que tengan pruebas al hablar, pero a la vez dice que están solicitando dinero, sean poco responsables y diga a este pueblo, fulano y fulano están exigiendo que le den dinero porque usted dice en su alcalde que ya usted sabe quiénes son los que están pidiendo dinero. Incluso usted establece que la compañía CEPENSE le pidió dinero, pero diga quiénes se lo pidieron y no sea tan irresponsable en querer estar dañando y tirando bolas sueltas a este pueblo. ¿Cómo es posible que le llamemos ignorante a nuestros legisladores diciendo que ellos no conocen ni siquiera cuál es su rol? Nosotros tenemos que tener un poquito de responsabilidad cuando hablamos y cuando decimos que tenemos que ser serios con la población. Cuando en esa locución eso fue llamado para decirle a este pueblo que tenía permiso de medio ambiente y tratar de ocultar la responsabilidad que tiene el ayuntamiento municipal para dar el cambio, uso de suelo y otras cosas que son responsabilidad de la ayuntamiento. Pero nosotros queremos ser claros con la población altagraciana. Hoy yo escucho al alcalde decir que todos esos partidos, que todos los pobladores de la provincia de Altagracia, que somos hasta una vergüenza nacional, lo menciona como vergüenza, porque no tenemos ninguna costumbre. Pero señor alcalde, nosotros le preguntamos cuál es el problema que usted tiene con la provincia de Altagracia, que toda esa clase social y política, óyame, toda la clase social política de este pueblo se unió para que usted estuviera en ese puesto que usted está y a usted se le olvidó. Usted tiene que revisar, si usted quiere, como usted dice que quiere sentarse. Usted tiene que revisar su vocabulario y entender que no somos locos en este pueblo. Ahora, nosotros sí podemos decirle que usted tiene que aclarar, señor alcalde, dónde está el dinero de la chatarra y cómo usted utilizó el programa para vender esa chatarra. Eso nosotros sí podemos decirle a usted. Nosotros sí podemos decirle a usted qué método usted utilizó durante un año para aprobar permisos y cambio de uso de suelo sin pasarlo por el consejo de regidores. ¿Cómo usted lo hizo, señor alcalde? Mire, señor alcalde, como estamos hablando de muchas cosas también, es bueno que usted vaya pensando, explicarle al pueblo esta cosita, mire, esto. Es un residencial que está en Bábalo. Mire, ¿dónde están los ambitios y cuál es la procedencia de esos terrenos? Si usted quiere seguir dañando honra, usted va a tener que aclarar muchísimas cosas aquí, señor alcalde. Y si usted quiere que nos sentemos, como usted dice, que quiere sentarse con el pueblo de la Graciana, usted va a tener que sentarse con hombres y mujeres que tenemos la capacidad para discernir nuestras ideas y conversarlas con usted. No va a ser imposición, no va a ser chantaje, no va a ser presión. No, señor alcalde. Usted no va a poder con este pueblo a base de presión, porque Trujillo lo mataron hace tiempo. El último dictador que tuvo este país fue Rafael Leonidas Trujillo. Ahora usted no va a venir a implementar una dictadura en este pueblo. Sépa lo que le quede claro. Es una vergüenza estar acusando gente de que está cogiendo dinero y sin tener la responsabilidad de decir, mire, usted está cogiendo. Diga con pelos y señales como usted es tan claro, como usted es tan irresponsable, como usted le ha llamado irresponsable falta de tacto y conocimiento a legisladores, a pobladores. Y ha dicho todo lo que le ha padecido en una locución que debió de tomarla para tratar de acercarse un poquito al pueblo. Yo creo que usted debe revisarse. Y revise sus actos también, señor alcalde. Porque usted todo lo que está haciendo lo está haciendo cuestionable. Y vuelvo y le digo a Henry, revisen el tema de la representación que tienen en el Consejo Económico y Social. Que eso el pueblo no lo va a asimilar. Eso tiene que reunirse en la clase social de la provincia de Altagracia. Unirnos como un solo hombre, Henry. Y hacer un Consejo Económico y Social. Creíble. No que nosotros tengamos que dárselo recordando que ustedes están ahí de manera irregular. Que le mintieron al presidente de la república. Es hora de que igual tenga un cambio. Y somos juntos. Solo juntos podemos hacerlo. No es posible. Bajémonos de la nube. Miremos quién tiene la razón y quién no la tiene. Pero no tratemos que no colinda con nuestras ideas. Tengamos que matarlo. Tengamos que maltratarlo. Tengamos que humillarlo. Y tengamos que apoyar lo mal hecho de este pueblo. Yo espero, señor Rafael Barón, que vuelvo y le digo. Hay que orar por la capacidad ideológica mental de su capacidad para poder discernir y poder sentarse en un diálogo honesto y serio con este pueblo. Y con la gente también que lo apoyaron de manera, óigame, gratuita. Que lo dieron todo en este pueblo. Para que ustedes estén en esa posición. Para que hoy ustedes estén maltratando un grupo. A mí no me tome en cuenta si usted no quiere. Porque no me importa. Oye, no me importa si usted no me tome en cuenta. Pero a este pueblo hay que hablarle la verdad por encima de todo. Dios le bendiga. Dios le guarde. El pueblo del Tarrasiano. Se llegó la hora de un verdadero cambio. Para adelante.